La comisión de fiscalización de la asamblea empezará en las próximas horas la elaboración del informe final del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Tendrá 10 días para entregar el documento. ¿Podría recomendar que el juicio vaya al pleno o que el proceso sea archivado por falta de pruebas?